Después de la incursión militar en la cárcel de Tocorón, que en realidad más que una cárcel, parecía la Disneylandia de los criminales más avesados de América Latina. Estamos hablando de los cabecillas e integrantes del tren de Aragua. ¿Qué cosa encontraron? Además de las piscinas, el zoológico, hasta una entidad bancaria, un túnel de 20 metros. ¿Pero qué cosa no encontraron? No encontraron a los líderes, entre ellos al conocido como alias Niño Guerrero. Se busca. Este cartel con la leyenda de se busca y la fotografía del delincuente más peligroso y sanguinario de Venezuela circula en la Interpol y tiene en alerta a toda América Latina y a Estados Unidos. Su nombre es Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Hola comunidad, bienvenidos a Casos con Marlene. El niño guerrero nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, estado de Aragua, Venezuela. Su familia es anónima. Únicamente se conoce de la existencia de un medio hermano llamado Jason Robert Guerrero y de su cuñado Neumar Antonio Aldana. Cuando iniciaba el nuevo milenio, Niño Guerrero apenas tenía 17 años. Al igual que el inicio del milenio, el joven también iniciaba su prontuario como criminal. En el año 2005, cuando tenía 21 años de edad, fue acusado de disparar a un agente de la policía a quien le quitó la vida. Por primera vez, Niño Guerrero fue detenido y llevado al centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, porque está ubicado en el municipio de Tocorón. Este lugar queda a una distancia de 140 kilómetros al suroeste de Caracas. Los cargos por los que fue condenado fueron narcotráfico, asesinato, robo a mano armada, secuestro y extorsión. Dos años después, Guerrero escapó de prisión para seguir sembrando espanto en toda la población. Niño Guerrero no confiaba en nadie. Por eso, sus mejores aliados fueron su hermano y su cuñado. El joven siguió cometiendo todo lo que hace de delitos, hasta que en el año 2013 fue recapturado y puesto tras detención intramural en su antigua casa, la cárcel de Tocorón. Cinco años después, en 2018, fue condenado a 17 años de pena por los delitos de narcotráfico, homicidio, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. No obstante, para Niño Guerrero, el hecho de estar tras las rejas fue un saludo a la bandera, puesto que no le afectó en nada, porque continuó delinquiendo desde la cárcel. Siguió dando órdenes a sus narcos y sicarios. Se convirtió en el PRAN. El PRAN le llaman a los que tienen control de las cárceles en Venezuela, a los líderes, es decir, al que no ha muerto y está vivo. Con menos de 25 años de edad, el PRAN ya era conocido como el criminal más peligroso del país petrolero. No conforme con todo el poder que ostentaba, también se convirtió en el líder público de la sanguinaria y temida pandilla, el Tren de Aragua. Se conoce de que son tres los líderes del Tren de Aragua a quienes llaman los padres, pero el que más sobresale y es reconocido públicamente es el Niño Guerrero. El Tren de Aragua tuvo sus inicios con el Sindicato de Obreros que trabajaba en la construcción de un ferrocarril que uniría a los estados de Aragua y Maracaibo en Venezuela en el año 2005. Este sindicato, del que Héctor Guerrero también hacía parte, extorsionaba a los contratistas cobrando por la asignación de cada puesto de trabajo, a cambio de brindarle seguridad. Pero todo se salió de control y se destapó una caja de Pandora, porque lo que empezó como un sindicato se desvió del camino, convirtiéndose en un sistema de extorsión que operaba en todo el barrio de San Vicente de dicho pueblo. Y poco a poco expandió sus actividades ilícitas a todo el estado de Aragua y a otros estados de Venezuela. Cuando la construcción del ferrocarril se detuvo, dicho grupo sindical ya era conocido porque funcionaba como una banda criminal. Como en el año 2013, la banda era pequeña, pero cuando Niño Guerrero tomó el mando y reclutó a todos sus compañeros, la convirtió en su imperio y desde la cárcel daba órdenes a sus emisarios para seguir cometiendo todo tipo de delitos que ya estaban acostumbrados a llevar a cabo. Inicialmente se expandió por toda Venezuela, después cruzaron la frontera y pasaron ilegalmente a Colombia, aprovechando la migración de millones de venezolanos que debieron abandonar el país por causa de la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora están esparcidos por todo el país cafetero y por el mundo. El tren de Aragua a la megabanda de origen venezolano está detrás de macabros asesinatos y desmembramientos en Bogotá. Autoridades tratan de desarticular esa organización que se disputa con otras, el poder en el negocio del microtráfico. Pero el tren de Aragua comandado por Guerrero no se quedó ahí. No conforme con lo anterior, también envió a sus delincuentes a nueve países. Entre ellos están Colombia. El cruce de información de la policía peruana y venezolana confirmó que con este criminal el poder del tren de Aragua se extendió hasta el Perú a través de sus representantes. Pietro Materano, alias Mamu, él ingresa a través de nuestra frontera de Brasil, aprovechando lo amplio de nuestras fronteras, y llega acá a nuestro país. Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Brasil y Estados Unidos, entre otros. El PRAN también dominó una mina ilegal en el estado de Bolívar y un corredor de narcotráfico hacia Trinidad y Tobago, ubicado en el norte. Niño Guerrero se adueñó de la cárcel de Tocorón y la adecuó al mejor estilo del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviris. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que Niño Guerrero vivía como un rey porque habitaba en una área extensa en el penal con todas las comodidades y lujos. También declaró que el delincuente cobraba 15 dólares semanales a los presos y el que no cumplía con eso pagaba con tiros en sus extremidades o, en el peor de los casos, lo hacía con la vida al ser decapitado. Trascendió la información. Personas cercanas al dictador Nicolás Maduro, que prefieren mantener su identidad en secreto, dieron a conocer que Maduro tiene acuerdos con el cabecilla de la pandilla. Que en el año 2017, cuando hubo el estallido social en Venezuela, el dictador mandó a buscar a Niño Guerrero para que sacara a sus bandidos a las calles a reprimir y asesinar gente para poder controlar al pueblo. Y a cambio, no los molestaría y podrían seguir delinquiendo libremente sin que nadie los molestara. Por este motivo, se cree que el operativo llevado a cabo en el centro penitenciario en septiembre de 2023, llamado Operación de Liberación Cacique Huaycaí Puro, que buscaba retomar el control de la prisión con más de 11.000 hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue una puesta en escena. La segunda fase, que es búsqueda y captura, va hasta las últimas consecuencias. Centros penitenciarios, que eran centros de delito brutal. También hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. Ahí estaba entonces la mención que hacía a este caso, sobre todo a la fuga del sindicado líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, la persona que en imágenes aparece con este rato. Durante muchísimo tiempo, los indicios, las investigaciones de periodistas que trabajan en condiciones terribles en Venezuela, para no a Nicolás Maduro hay que darle poco o nada, porque su palabra empeñada vale poco. Según denunció la OMG, observador venezolano, días antes del suceso, el delincuente Guerrero negoció con el gobierno de la dictadura la intervención en el penal de Tocorón y con la complicidad de los cuerpos de seguridad, se fugó días antes de que iniciara la intervención. Como era de esperarse, la dictadura lo negó todo. Uno de los túneles tenía una profundidad de 15 metros y una extensión de hasta 4 kilómetros. Según información de los funcionarios de Venezuela, una de las construcciones comenzaba en la celda donde se encontraba Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y terminaba en la desembocadura del lago de Valencia, donde se tenían lanchas y canoas. Todos los países donde opera esta sanguinaria banda están en máxima alerta y ofrecen recompensa a quien dé información sobre su paradero. Según la periodista Patricia Poleo, el cabecilla no ha salido de Venezuela. Aquí está la ubicación del Niño Guerrero. Aquí tienen ustedes toda la actividad económica que debería estar llegándole directamente al Estado. A inicios de febrero de 2023, en Miami, Estados Unidos, fueron detenidos 40 miembros del Tren de Aragua. En Nueva York, también detuvieron a algunos, así que ellos están expandiendo por todo el mundo. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense.